El mundo del K-Pop vuelve a estar de luto. La noche de este martes 16 de junio se informó la muerte de Kim Jong-un, vocalista de la agrupación de K-Pop TST, también conocida como Top Secret. La cadena de televisión Spot TV News fue la encargada de reportar la muerte del joven de 28 años de edad, sin que hasta el momento se especifiquen las causas de su deceso. Medios internacionales detallaron que el funeral de Kim Jong-un será en el hospital Seven Ansh, en la ciudad de Shincheon, Corea del Sur. El cuerpo del joven cantante sería trasladado al cementerio de Yeo-gin mañana 18 de junio. Después de confirmarse su fallecimiento, miles de seguidores expresaron su tristeza en redes sociales publicando mensajes dedicados a la estrella juvenil. Descanse en paz. Descanse en paz.